Hace poco más de un mes, el 29 de febrero, tuvimos el primer caso de coronavirus en el Estado de México. Hoy, 7 de abril, tenemos 262 casos positivos, de los cuales 43 están hospitalizados y, lamentablemente, 8 personas han perdido la vida. Para seguir previniendo los contagios, quiero insistir que lo más importante que podemos hacer es quedarse en casa. Todo el esfuerzo que hagamos hoy nos permitirá enfrentar de mejor manera a esta pandemia. En las 60 unidades médicas móviles que están sirviendo de filtro, ya hemos atendido a 4,976 personas. Y en el número telefónico que hemos puesto a su disposición, 800-932-00, hemos dado asesoría médica a más de 7,000 personas con nuestros médicos especialistas. A todo el personal de salud, les quiero agradecer su esfuerzo, agradecer su entrega, porque ustedes son nuestro primer frente de batalla. Gracias por lo que están haciendo y gracias por lo que seguirán haciendo adelante para cuidar a la salud de todas las familias del Estado de México. Al día de hoy, hemos entregado 350,000 canastas alimentarias y hemos adelantado el apoyo económico a 241,000 amas de casa, que son la fortaleza y el pilar más importante de las familias. Gracias. 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 Gracias.